Antes de nada me gustaría decir que gracias por el apoyo que estamos teniendo últimamente los vídeos Porque ya sabéis que a mí me encanta subir cosas que a mí me gustan Ya si os gusta vosotros también Y encima enseño algo bueno pues ya Es que una explosión quiere de satisfacción personal Tanto mía como vuestra por ver mi vídeo y por divertiros y por entreteneros Esto es... Y esta es la cara que se me queda cuando me di cuenta de que he creado un meme Felicidad Es un viaje lejano, mano con mano La felicidad Tu mirar inocente entre la gente La felicidad Es saber que mis sueños ya tienen dueño Felicidad 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 Buen resultado pues a mí me encanta dar a conocer eso Me importa, no me importa que la gente me copie y diga hostia a él le ha servido Pues entonces lo voy a decir yo como si fuera que lo he descubierto yo Porque yo eso lo pueda compartir y una persona ya diga hostia pues voy a probarlo Y le funcione ya para mí eso es... Así que la respuesta a la pregunta es ¿Qué tipo de ejercicios o qué deporte para poder perder grasa, kilos o lo que te sobre en el cuerpo? Básicamente es cualquier deporte que te provoque un déficit calórico al día En el que tu quema calórica diaria sea mayor de lo que consumes No mucho porque es poco saludable Pero sí con que haya un déficit, un mínimo de déficit ya ese día estás perdiendo A ver si me entiendes, a ver intenta explicarlo lo más fácil y sencillo del mundo Hacer más ejercicio de lo que tú ingieres por medio del alimento Algo así sería Pues he descubierto un deporte que para mí es el mejor en cuanto a actividad aeróbica La quema de calorías, de sudor y de trabajo físico Poco impacto y si te toca un buen monitor para mí es increíble También depende mucho del tipo de sitio que vaya, del monitor Pero para mí es mi opinión, quiero darlo a conocer porque a mí me ha servido muchísimo Y ya está, ya está Y si te gusta le das a like, coges el ratón y haces así fuerte Y le das a like si te gusta Si no, te puedes ir por la puerta Allí hay una puerta, la coges, la aprietas y haces hasta luego Este deporte se llama crofist y consiste en un montón de actividad física En la que puedes ejercitar cualquier músculo del cuerpo Refuerza la resistencia, disminuye la fatiga del cuerpo Aumenta tu flexibilidad, tu fuerza, tus ganas de trabajar y todo Parece que me están pagando pero no me están pagando Es que es la misma sensación de haber descubierto algo que me gusta Quiero darlo a conocer Así que por eso hago este vídeo para vosotros Que conozcáis este grandísimo deporte Y si me veis con un poco más de barba es normal porque estaba de vacaciones Entonces pues me estaba dejando un poco Y necesitaba un poco de notar aquí pelillos Tema pelos aquí, aquí, notarlo Era un poco así una intro para que entendáis de qué va este vídeo Y si a alguno no le gusta pues nada Yo es que me encanta subir lo que me gusta Lo siento, soy así Soy así, es que no me gusta subir A mí no me gusta subir lo de finger spinger Ni me gusta subir reaccionando a vídeos graciosos A mí me gusta hacer contenido educativo Me gusta hacer entretenimiento Y que viene ya el vídeo, ahí va Buenos días, son las 6 y cuarto de la mañana Voy a desayunar porque a las 7 y media cojo un autobús para Madrid Menos mal que anoche ya me preparé los tuppers para llevarme en el autobús Porque son 6 horas que voy a pasar allí Y ahora os enseño que voy a desayunar Y qué tuppers me voy a llevar También voy a llevarme un pequeño bote de proteína Para si entreno, para si me pillo alguna comida fuera Poder hacerme un batido, algo rápido para tener el estómago Y nada, ahora nos vemos Para desayunar me voy a hacer un bocadillo Algo rápido porque tampoco tengo ganas de cocinar mucho Con pan integral, ahora le voy a echar aceite Con lomo, que lo compro en el Carrefour Con muy poca grasa saturada Pocos ingredientes dañidos para la salud Un poco de pechuga de pollo en fiambre Y un café con leche de almendra cero Que no tiene azúcar ni calorías Y esto, y me voy para el autobús Que en poco tiempo sale y tengo que preparar las cosas todavía Y esto es lo que me llevo para Madrid Dos tuppers, uno con brócoli y carne picada Que es este, de pollo y pavo Y este, que es con pollo hervido y con brócoli Y luego aquí me voy a llevar un par de entrenos Por si entreno Esto es proteína, de sabor chagate Un shaker por si me hago algún batido Y aminoácidos Y nada, vámonos Me voy a ir a hacer crossfit por primera vez Yo creo que es un deporte muy bueno Y antes de irme voy a comer porque si no me voy a desmayar Me voy a caer aquí muerto Y voy a comer lo siguiente Un plátano, un café con leche de almendras Y un batido de proteína Porque es dentro de media hora Y no creo que me dé tiempo de ingerir algo más Así que esto me viene perfecto Para ir ahora al crossfit Y ahora grabaré un poco allí Para que veáis cómo es, cómo funciona Espero que os guste Y nada, a la lluvos Pues ya he llegado Este sitio Se llama Tevez Por si queréis venir aquí a Madrid Está por el polígono Y nada Vamos para adentro un poco A sufrir un poco Pues aquí estoy con Miguel Nos voy a explicar un poco en qué consiste el crossfit Y a ver si consiste en un entrenamiento funcional Con constante variación de movimientos Y llevado a una alta intensidad Y nada, lo grabaré un poco A ver si me dejan Y a disfrutar Y que vengáis aquí Que la verdad que es increíble este sitio Voy a narrar un poco así por encima Porque esto tiene su gracia y su historia Como podéis ver Mi cara de no tener ni idea De dónde estoy metido No sabía cómo hacer los ejercicios Entonces me podéis ver Cómo al principio no daba ni una No sabía cómo poner las manos Las piernas Era una especie de maniquí Que estaba preguntándose ¿Qué hago yo aquí? Al principio todo el mundo Empezaba a meterse un montón de peso Yo aún así seguía con la barra Paso a paso, poco a poco Al final con mucho esfuerzo De la monitora Cristina Me pudo enseñar Ya que es difícil enseñarme Que soy muy cabezón Y muy dificultoso Pero con paciencia pude aprender Y al final me empezó a salir de ejercicio muy bien Así que el calentamiento era este Luego el WOD Que es el circuito principal de CrossFit Consistía en unas cuantas cargadas Ya no me acuerdo cuántas La verdad sé que se sufrió mucho Unas cuantas dominadas Y todo eso durante unos 20 minutos Y aquí os voy a dejar un poco Del espectáculo que vi Y aquí os voy a dejar un poco Y aquí os voy a dejar un poco Y aquí os voy a dejar un poco Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nos vemos. Vamos. Gracias.